Ya conocen, animados de amor Amor, cuando más te necesitaba apareciste Tú lograste que ya mis días no fueran tristes Con tus detalles de comprensión y esas hermosas palabras de amor Con esos besos y esas caricias llenas de pasión No, nunca había conocido algo tan bello y tierno Cómo nace este amor tan puro que por ti siento Algo tan extraño y natural Algo que me está enseñando a amar Es convertido, nena, en mi mayor necesidad Te amo, te amo y quiero que seas la dueña de toda mi vida Te amo, te agradezco haber sanado aquella vieja herida Mi corazón Está latiendo gracias a tus besos A tus caricias de las que estoy preso A la pasión de los bellos momentos Que con cariño me entregas mi cielo Y con ternura dices soy tu dueño Los corazones al ritmo de uno Otra vez están latiendo Te amo, te amo y quiero que seas la dueña de toda mi vida Te amo, te agradezco haber sanado aquella vieja herida Mi corazón Está latiendo gracias a tus besos A tus caricias de las que estoy preso A la pasión de los bellos momentos Que con cariño me entregas mi cielo Y con ternura dices soy tu dueño Los corazones al ritmo de uno Otra vez están latiendo Nuevo al ritmo de dos Tienes un gran dulce blue